bueno mi gente roche rd a punto de salir de la cárcel señores ya tenemos información aquí que ya se están firmando los papeles para que roche rd salga de la cárcel bueno mi gente karim abu nabah el príncipe karim atacó al canje arremetió contra el cárcel por las cosas que él dijo sobre roche rd miren este vídeo aquí estamos en parís el caso de roche roche literalmente es la víctima lo que hemos venido diciendo sobre el comportamiento de la sociedad dominicana en cuestión a las menores está muy bien que existe una ley que proteja a las menores todo el mundo te acuerdo con eso pero también hay que meterle mano a la sociedad porque de qué sirve que hay una ley que proteja a las menores pero esa menor está mi gente desacate en los barrios haciendo de todo en los barrios muy pero muy desacatada y aquí lo dice karim que él hasta le han ofrecido oigan eso le han ofrecido menores trago al príncipe karim tipo rico señor y es que el canje es un pana como se dice arrogante pero arrogante en el sentido como de crear un personaje el personaje del es arrogante miren este vídeo yo las personas en una como nosotros no siempre caemos bien yo tampoco ando buscándole caerle bien a todo el mundo porque si no la vida fuera aburrida yo necesito tener mamá que no quieran saber de mí para que ellos sepan que lo que es conmigo bueno y pudieron ver cómo que piensa arcángel sobre la vida y que él no le da la mente a lo que piense sobre él por esto que lo opina así en redes porque él está creando un personaje que es eso un personaje el más odiado así que la gente le diga tú se habla m que tengo que entilo por eso que arcángel actúa así señores porque quiere vender esa imagen del más odiado de del más terco ustedes saben cómo es bueno mi gente todo el mundo está hecho una sola voz y es que queremos ya que liberen a roche y rd ya estamos cansados el movimiento está apagado si usted se da cuenta el único que está sonando un ching es el alfa con su álbum pero los otros mi gente se han apagado hoy en eso los otros se han apagado señores pero al el fuego no suena ya cali 8 no está sonando o sea que roche era que mantenía la pan para prendía aquí mi gente mira donde toquicha dice que lo que dice free roche toquicha tacos roche hasta las últimas no miren este vídeo no bueno toquicha una cantante agradecida que ustedes saben que toquicha roche rd le aportó mucho a toquicha en su carrera con la canción el rey de su boca ya todo de sábado esa canción catapultó a toquicha más alto de lo que ya estaba o sea que toquicha tiene un agradecimiento profundo con roche y rd y su manejador también es muy amigo de la alcaldía que es raimi paulus señores ya queremos que liberen al gante le vamos a poner este vídeo miren qué vídeo este cheque soy un minxuel y soy un pobre diablo pero me siento como un millonario y aprendí a vivir con lo necesario no toques la vida y los monetarios no se para chivateando los tigres ahora para hablándote que no se habla de droga tu visto que ella no es tuya se habla de droga eso no habla de droga no entendiste que tú hablas a mí de mierda una bomba se le notó un pezón la chanty que me tienen una pata de jabón yo estoy a lo que ella diga me lleve de la emoción lo que pasa que tú para hablando disparate tú eres tú quieres tu envidia tú tú eres un envidioso de verdad que es un envidioso porque me entiendes lo que ha progresado el rico para vivir necesita mucha paciencia y el pobre para estar vivo una buena resistencia bueno mi gente con eso ya Roche lo dijo todo esa frase es épica Roche ahora mismo lo que necesita es resistencia mi gente resistir en la cárcel y que esto le sirva como algo educativo mi gente que él pueda salir de la cárcel con más canciones o sea que Roche Rd ahora mismo puede llevar una copiadora para allá y copiar todos los códigos que están en la victoria mi gente oigan eso es lo que le estoy diciendo que al final si Roche sale en un mes o dos meses o tres meses Roche Rd lo que se va a alimentar de códigos en la cárcel y va a aprender cosas nuevas porque ustedes saben que ya había una saturación de código como que ya Roche había llegado a un límite de código pero ahora señores con esto otro código que él va a agarrar de la cárcel él va a tener canciones ya para 10 años más señores oigan esto para 10 años más o sea que Roche Rd lo que está estudiando ahora mismo y va a salir de ahí en modo Goku Super Saiyajin número 10 señores ya ustedes saben es lo que está entrenando en la máquina del tiempo Roche Rd y es bulto el que prende la discoteca es bulto bueno mi gente una cosa que quiero hablar es que liberaron a la madre de la niña y ella explica por qué la liberaron oigan esto miren el video niña exactamente ok entonces bajo qué circunstancias el ministerio público en base a la prueba de lo que está diciendo la niña es que someten te someten a ti y te hacen te detienen por tres días cuatro cuatro días detenida y tiene que pagar una fianza para poder salir según lo que instrumentó el juez en base al expediente así es ese expediente está abierto sigue abierto porque me mandaron a firmar por seis meses presentación periódica por seis meses ok entonces si tú dices aquí no estoy cuestionando lo que tú estás diciendo ni lo que se ha planteado si tú dices que tú no maltratas a tu niña ellos están tomando como buen y válido el testimonio de la niña de lo que ella dijo entonces no pudiera darse lo propio con el artista exactamente yo pensé lo mismo ustedes están escuchando lo que ella acaba de decir este país república dominicana es un país complejo señores que ella explica que la liberaron porque la misma niña dijo que la liberaron oye fue la misma niña que dijo que liberaran a la madre y quiere decir esto que ahí se cae el argumento que dicen y que la palabra del menor no vale bueno mi gente la noticia de la cara es que el señor dj topo dijo que a lo foque tiene conexiones que podrían ayudar a roche a salir en un mes señores miren este vídeo sobre a lo foque que dice que roche sale en un mes si a lo foque dice que roche sale en un mes créanlo órganme bien lo que estoy diciendo pónganme mucha atención a lo que yo lo voy a decir si a lo foque dice que roche sale en un mes en una semana en cinco años créanselo no hay nadie que tenga una conexión como a lo foque dice como santiago matía ahora mismo en república dominicana es amigo del presidente personal luis abinader si a lo foque dice que roche iba dura 15 años preso créanselo de no chocar mucho con santiago matía porque tienes poderes que a cualquier artista urbano lo tranquilo manda para la victoria bueno lo foque es el dueño del país yo me imagino bueno mi gente si te gusta de comentario por favor dejamos un tremendo like suscríbete activa la campanita si quieres promocionar tu proyecto abajo están mis links para promoción esto es el chat rd y nos vemos hasta la próxima bye bye